En el día de ayer se agotó una agenda de actividades por la celebración del 109 aniversario de la Fundación del Cuerpo de Bomberos en esta ciudad. A pesar de los servicios bien valorados que ofrece la entidad, carece de varias necesidades, entre las que el Dr. Luis Elías Asmurdod, general del Brigada del Cuerpo de Bomberos en San Francisco de Macorís, narra como principal la adquisición de un local propio, ya que tienen más de un siglo funcionamiento y aún no lo poseen. La primera vez que estuvimos en un local fue el solar donde hoy está la fortaleza Duarte, general Olegario Tenar en Aluperón con San Francisco. De ahí nos sacaron para hacer la fortaleza en la época de Trujillo y nos mandaron detrás del cine Carmelita. ¿Saben dónde estaba el cine Carmelita? Frente al restaurante Dorado. De ahí nos sacan y nos mandan para Mercado Viejo, por el callejón Olegario Tenare, en la callecita chiquita de dos cuadras que hay ahí. De ahí nos sacan y nos mandan a donde hoy está la funeraria municipal. Y de ahí nos sacan y nos mandan al almacén de la chocolatera. Es decir que nosotros nunca hemos tenido la dicha de gozar de un local. Y esa es una de las condiciones necesarias que hace falta en San Francisco de Macorís. Aunque afirma tener vehículos y maquinarias suficientes, el número de empleados no da abasto para las necesidades. Esto sumado al bajo salario que devengan quienes diariamente prestan sus servicios para la entidad. Y ahora nosotros urgente, urgente, urgente. Lo que necesitamos es mejor suelo para los bomberos y un local para el cuerpo de bomberos. Ojalá que ayer, celebrándose el Día Nacional de Bomberos, se tome de parámetro, que el señor presidente de la República nos tome en cuenta que el gobernador, el senador, los diputados, el alcalde de aquí se junten en un bloque monolítico y nos puedan facilitar hablar con el presidente de ellos y solicitarle en una solicitud en común ese local del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Para NTN, Joan Nicordero.